¿Y cómo están? Soy Oralemos de Cine, yo soy Damián Acache y en el día de hoy les traigo un vídeo que me costó muchísimo pensarlo porque era difícil ponerse de acuerdo entre qué saga bonita y qué no y es por eso que hoy les traigo mitos 12 de las mejores sagas que di hasta el momento de lo que es en el cine Ahora sí, vamos a darle En el puesto número 12 tengo la saga de The Hunger Games o los juegos del ámbito en español que para ser sinceros esta fue la saga que más me costó poner porque al ser pocas películas y la verdad que no me gustaron todas era como difícil esa duda de si ponerlo o no pero la terminé poniendo porque creo que tiene dos películas que son increíbles que son los juegos del hambre 1 y los juegos del hambre 2 y por lo general toda la saga tiene esos personajes tan tremendos que son Katniss y Pitta y todo ese quilombo que está con el presidente Snow y la revolución fueron cosas que me encantaron como dije antes si bien considero que para mí la 3 y la 4 no estuvieron tan buenas como la primera y la segunda considero que en puntos generales es una buena saga que me gustó que me atrapó mucho todo este universo que te mete en los juegos del hambre que literal son juegos que se arman para que muera gente y que haya menos gente en distritos y para divertir a la gente más rica y después toda esa revolución que se hace que la verdad a mí me interesó muchísimo y mi favorita creo que fue los juegos del hambre 1 y en llamas son 2 en el puesto número 11 tengo la saga de rápidos y furiosos que como dije con los juegos del hambre también es una saga que me costó mucho ponerla y no porque consideré que es una saga floja sino porque pienso que hay algunas películas que para mí no cumplieron con lo que era la esencia de rápidos y furiosos pero como dije con los juegos del hambre creo que es una saga que funciona bien yo en lo personal fui más fanático de las primeras películas y después lo que fueron las últimas a mí no me terminaron de convencer como que sentía que perdió un poco la esencia de lo que era rápidos y furiosos que eran esas carreras callejeras con tiros con esto y pasó un poco más a lo que era ciencia ficción de autos que vuelan, tanques y todo eso y la verdad a mí ya no me interesaba mucho la saga o sea para que sea una idea las primeras películas me interesaban como que era un poco de GTA con una tremenda historia con todo eso y las nuevas eran como más Terminator, eran cosas irreales si le digo la verdad hasta las 5 creo que fue muy seguidor de la saga me encantaba verla, me llamaba mucho la atención y ya lo que fue las 6, 7 y 8 y Hobbs & Shaw medio que ya la veía por inercia que por querer ver las películas mi favorita, rápidos y furiosos 5 y en el puesto número 10 tengo la saga de los X-Men que en mi opinión la saga empieza desde X-Men 1 y termina con X-Men Dark Phoenix incluyendo las películas de Logan aunque algunos no incluyan la saga de Logan porque lo toman más como una saga secundaria pero mi consideración siguiente es lo que es la saga de los X-Men que si bien considero que tuvo películas espantosas porque son varias y obviamente alguna tenía que ser mala creo que se logró hacer ese gran universo mutante que a todos seguramente nos gustó que no metían en el futuro, que no metían en el pasado siempre nuevos personajes con spin-off y esto que el otro y la verdad que creo que cumplió bastante también considero que tuvo varias complicaciones por ejemplo con los finales o con las líneas temporales que hicieron un poco cualquier cosa y quedaron varias cosas inconclusas pero pienso que la mayoría de las películas de los X-Men tuvieron su esencia y que a la gente le terminó convenciendo por eso porque tenía algo que te hacía meterte en la película no es por nada que los fans de Marvel ahora están viendo mucho que ya metan a los mutantes en esta nueva fase de Marvel y que también exanimo mucho a Hugh Jackman como Logan porque fue de lo mejor de los X-Men pero también hubo otras cosas que estuvieron buenísimas mis películas favoritas de los X-Men X-Men 2 y X-Men Days of Future Past en el puesto número 9 tengo a la saga de Matrix que esta es la que más tengo dudas si la gente la lleva o no pero más por el hecho de que no es tan nueva y no sé si trascendió tanto como a mí me gusta si bien tengo mucha gente que es fanática mal de esta saga también tengo otra gente que la critica un poco la saga de Matrix literal te huele a la cabeza te mete en un futuro donde están dominados todos por máquinas y que los humanos están casi todos muertos y los pocos que quedan como que tratan de salvar este universo de la forma que ellos pueden y que encima se mete en un universo alterno que es todo digital que se llama la Matrix que a través de un cable que te enchufa en la cabeza te mete en este mundo que es todo irreal que trabaja con máquinas esto que lo otro y que hay algunas cosas que si te pasan en ese mundo afectan en el mundo real y a todo esto antes que llegue el coronavirus se estaba robando la cuarta película pero ahora que sé que en un tiempo se va a frenar estoy rancioso y seguramente sea una muy buena película o no pero esperemos que sí y en el puesto número 8 tengo a la saga de Rocky que el póster lo tengo allá y no acá pero la verdad considero que es una saga épica que seguramente a todos les haya gustado y al que no bueno debe ser porque no le terminó de convencer un poco la película o la trama en esta saga tenemos a un silvestre estalón que lo deja todo en el personaje de Rocky que los que conocemos la historia detrás de esta película sabemos lo que se rompió el lobo por conseguir este personaje y la historia detrás que la verdad te pone la piel de gallina y la historia por detrás no es lo único que te pone la piel de gallina en esta saga sino también las peleas épicas que no terminaban más y vos todo el tiempo sufrías por lo que le estaba pasando a Rocky obviamente los puntos fuertes de esta saga no es solamente las peleas de Rocky sino la trama por detrás que tiene de cómo es la vida de un boxeador las dificultades que tiene y obviamente las amistades de Rocky las enemistades y todas las cosas que le van pasando en el medio en el puesto número 7 tengo a la trilogía de Batman de Christopher Nolan que nunca escuché a nadie hasta el momento que no le haya gustado que en mi opinión Christopher Nolan hizo un trabajo brillante al traernos de vuelta al murciélago de Gotham que en mi consideración había mucha duda si traerlo o no porque era otra vez traer a Batman que ya lo habíamos visto varias veces en el cine y era una gran apuesta volver a los orígenes volver a mostrar todo lo que le había pasado a los padres de cómo él se creó como Batman pero creo que lo hizo de la mejor manera y que no hay nadie en serio que no le haya gustado esta saga si seguramente hay algunos que no le haya gustado miento pero seguramente ellos deben ser parte de la Liga de la Sombra y esta primera no fue todo solo por Christopher Nolan sino también por Christian Bale que la rompió como Bruce Wayne y como Batman y la historia que nos traían por detrás estaba increíble y hasta nos trajo tremendos villanos para las 3 películas como fue Liam Neeson, como fue Tom Hardy, como fue Heath Ledger que la verdad la rompieron y todo eso fue sumando que la trilogía sea tan épica en el puesto número 6 tengo a The Lords of Rings El Señor de los Anillos que también tengo un póster ahí que yo a cada diferencia de algunos pocos no meto la trilogía del Hobbit porque si bien me gustó bastante esta historia de Virgo Bolsón y el spin-off no la llegaba más tanto como a mí la trilogía de El Señor de los Anillos entonces como que yo la dejo un poco aparte para no arruinar mi fanatismo si bien considero que las 3 películas de El Señor de los Anillos son un poco largas el que no la vio se las recomiendo porque son muy épicas que te sitúan en una edad media donde pasa de todo hay todo tipo de criaturas hay magia hay de todo que nos mete con el personaje principal Frodo que es el fungo que les mostré donde vamos a seguirlo en todo su viaje para destruir el anillo que literalmente tiene el mal adentro obviamente cada uno tendrá sus gustos y capaz no es el tipo de película que le interese ver pero yo en lo personal la me tanto en las versiones normales como en las versiones extendidas que creo que duraban 4 horas y la verdad no se me pasaban para nada lento y era una película súper entretenida y en el puesto número 6 tengo a la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi que en mi consideración es una trilogía que es épica y que no podía faltar en este top de sagas seguramente hay muchos que no coincidan conmigo pero los que tienen mi edad un poco más grande un poco más chico seguramente estemos todos de acuerdo en que fue el inicio de la era dorada de los superhéroes básicamente yo crecí con este Spider-Man fue mi primer superhéroe que vi y el que hizo que ame todo lo que es el universo geek de los superhéroes o sea a mi me empezaron a gustar los superhéroes cuando vi al Spider-Man de Tobey Maguire ahí dibujando el traje de Spider-Man y yo ya sabía ahí todo lo que se venía después aunque a alguno le guste más Tom Holland o Andrew Garfield que también me gustan me gustan mucho su Spider-Man a mi en mi consideración creo que el de Tobey Maguire fue el mejor aunque no sé si el mejor mejor pero si el que más le tengo cariño que si bien concuerdo con muchos de ustedes que la trilogía en sí no fue tan épica y si fueron las primeras dos y la tercera tuvo un par de errores creo que todo el conjunto de lo que armó Sam Raimi con este nuevo Spider-Man y todos los valores que deja por detrás la verdad que creo que eso fue lo que me terminó de consolidar como saga y que me encantó muchísimo ok hago una pausa porque me estuve comiendo que estaba diciendo las mejores películas de las sagas y me olvidé de todas casi de Matrix mi favorita es Matrix Revoluciones de Rocky mi favorita es Rocky I de Batman mi favorita es Batman el Caballero de la Noche de The Lords of Rings mi favorita es El Retorno del Rey que sería la tercera y de Spider-Man es mi favorita la segunda en el puesto número 4 tengo la trilogía de Back to the Future que seguramente si no la escuchaste o no la viste te pido un gran favor prende la computadora o ponle Netflix o lo que quieras pero míratela porque es una saga que no tiene desperdicio si bien es una trilogía y es vieja porque se rodó allá en los años 80 no te la puedes perder porque en serio es una locura a todos mis amigos que no la habían visto y se la recomendé cuando terminaron de verla me agradecieron por hacerles este favor de ver esta trilogía que la verdad la rompe es más yo acá tengo el Funko de Marty McFly que es el protagonista de Back to the Future y la verdad es de mis Funkos favoritos por todo lo que representa la trilogía encima es una saga que salió allá en los años 80 85, 86 por ahí y que todavía sigue gustando a la gente que sigue trascendiendo y eso no lo logran todas las películas el hecho de poder viajar en el tiempo una máquina y poder conocer a tus hijos y esto que el otro la verdad es que a todos nos gustó y poder ver a tus padres de chicos es algo que no tiene explicación y que a todos nos gustó en serio la trilogía y en el puesto número 3 tengo la saga de Star Wars que seguramente para los que ya me conozcan y me decían hace un tiempo sepan que yo no crecí con esta saga y que la vi recién el año pasado a mi el año pasado me invitó Disney a la premiere de Star Wars de Rise of Skywalker y dije bueno esta es mi oportunidad para por fin verme toda la saga aunque mucho capaz no me interese tengo que verla para llegar con un poco de hype a lo que va a ser la última película y créanme cuando le digo que ver toda esta saga fue la mejor decisión de mi vida apenas van un par de meses desde que se estrenó The Rise of Skywalker y ya me vi varias veces cada película de Star Wars y en serio ya soy un poco fanático de esta saga si bien no soy tan fan fan como de los fans que crecieron con esta saga ya me vi más o menos cuatro veces cada película y la verdad me interesa muchísimo esta saga a tal punto que cuando estoy aburrido me pongo en Youtube y veo videos de todo lo que trata la saga y más cosas y más personajes y todo eso porque la verdad me llama muchísimo la atención todo este universo galáctico si bien obviamente me gustaron mucho más algunas películas que otras considero que la mayoría son todas películas que son muy buenas y que están muy bien logradas creo que es la única que no me gustó pero para nada a mi en lo personal fue Han Solo las demás creo que cumplieron todas obviamente tengo algunas que son excelentes y otras como que están seis y hasta ahí mi película favorita de Star Wars es Star Wars The Last Jedi na mentira mi película favorita de Star Wars es Star Wars La Venganza de los Sith que es el poster que está acá y comparte puesto con Star Wars El Imperio Contra Ataca que son dos de mis favoritas Star Wars que la verdad considero que tienen un poco más de nivel que todas las demás en el puesto número dos tengo a la saga de Marvel o mejor dicho la saga del infinito que seguramente estén viendo esta pared pero para no tenés nada de Marvel del UCM en esta pared además de ese poster de Infinity War que está ahí porque está todo en esa pared lo que es mi fanatismo de Marvel que si vieron mis anteriores videos van a ver que tengo una remera de Marvel que tengo un poster de Avengers Endgame que tengo un poster gigante de los Vengadores que tengo un poster de Capitán Marvel que tengo todo de Marvel básicamente allá y allá que tengo una torre de Funko de Marvel me gustaría ahora estar ahí con ustedes y sus caras de estar diciendo che para si puso Marvel en la segunda ¿cuál será la primera? pero igual considero que la saga de Marvel está a otro nivel cómico a tal punto que llega hasta Asgard pero bueno hasta Asgard no porque fue destruido pero que llega hasta allá donde esté Galactus considero que las 23 películas de Marvel son muy buenas películas aunque hay algunas que no me hayan gustado tanto como otras pero que si que fueron 23 películas que llevaron todas para el mismo lado y que fueron la conclusión épica que fue Avengers Endgame yo creo que cada personaje cada película cada actor tuvo su esencia y que le supo aportar algo a cada personaje que estuvo en esa película y que no hay ninguna película de Marvel que digas no para esta fue un fracaso que fiasco o esto porque creo que todas estuvieron muy buenas si tengo que capaz tener algún punto bajo alguna que solamente creo que vi dos o tres veces en mi vida a comparación de las demás que creo que las ha visto cinco o seis veces es Ant-Man and the Wild mi consideración fue la que menos me divirtió hasta el momento en fin no me voy a poner a dar todos los detalles porque me gusta este universo de Marvel pero simplemente es épico cada película fue increíble cada personaje cada actor cada villano todo lo de Marvel fue increíble y creo que vamos a seguir viendo este universo de Marvel por mucho tiempo más porque viene funcionando y a los fans nos viene encantando y en el puesto número uno tengo a mi saga favorita que la amo con todo mi ser soy muy muy fanático de todo lo que fue este universo que armaron y considero que la tengo que presentar de una buena manera y no así como estoy vestido así que mi saga favorita sin dudas es Harry Potter acá Funko de Harry Potter un fan de Harry Potter todas las pibras de Harry Potter la varita de Sauco que es la mejor saga jamás creada en todos los tiempos ok si me saco un poco las cosas porque no podía estar grabando y teniendo un Funko Kai todas las pibras acá como que era un poco incómodo y seguramente si no te gusta es porque sos un muggle y a los muggles no les gustan todas las cosas que estén relacionadas con la magia que mi mismo papá me dijeron que de chiquito todo el tiempo pedía que pongan las películas los VHS de Harry Potter porque me pasaba horas mirándolas hasta el mundo que yo me decía los diálogos de todas las películas eres un mago Harry un mago y apuesta que serás el mejor con el tiempo pero yo no puedo ser un mago soy Harry solo Harry bueno ese es mi nivel de fanatismo J.K. Rowling que es la creadora de estos libros armó un universo que fue totalmente épico y que trascendió la pantalla pero por donde se lo vea y en mi consideración creo que es la única saga que no tiene ni una película mala o sea yo creo que todas las películas de Harry Potter son buenísimas tengo películas que me gustaron un poco más que otras pero es la única saga que no veo que tenga una película mala o alguna película que no me haya gustado así que por eso y por muchas cosas más Harry Potter es mi saga favorita expelida muy bien Harry un leviosa es leviosa no leviosa fío perdón porque de vuelta me olvidé de decir cuál era mi película favorita de Marvel y ahora digo mi película favorita de Harry Potter mi película favorita de Marvel es Infinity War y Avengers Endgame y mi película favorita de Harry Potter es toda la saga no tengo solo una película favorita de Harry Potter siempre que me pregunta le digo no puedo no puedo elegir todas me gustan y bien hay algunas que me gustan un poco más que otras no tengo una favorita porque para mí es una saga y no voy a ponerla a decir cuál es mi favorita cuál es la peor porque todas son buenísimas y eso fue todo el video por hoy espero que te haya gustado si es así ya sabes dale like al video comentá alguna saga que no haya puesto que a vos te guste como la del padrino o como aliens que yo las vi lo más importante es suscribirte que el próximo objetivo son los 15.000 seguidores así que dale con él y hasta acá llegamos nos vemos en la próxima chau